Rizaralda, 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 es verde y emprendedora. Gracias al trabajo oportuno de los obreros de la gobernación de Rizaralda, 1.500 familias podrán comercializar sus productos tras la reapertura de la vía en el corregimiento de Columbia, que comunica los municipios de Belén de Umbría con Anserma Caldas. El día 6 de octubre se dio apertura nuevamente a la vía, se recuperó la banca y hoy la comunidad tiene circulación por este sitio. Como la vía a Columbia, otras carreteras de segundo y tercer orden se encuentran funcionando normalmente, debido al cronograma de mantenimiento vial que adelanta la Secretaría de Infraestructura Departamental en los 14 municipios de Rizaralda. Gracias a la gobernación del departamento de Rizaralda y a la empresa municipal de vía, hoy podemos contar con una vía que beneficia a una población de unos 1.500 habitantes. Rizaralda, Rizaralda, es verde y emprendedora.